Aumenta la lista de espera para las intervenciones quirúrgicas, primeras consultas y pruebas diagnósticas. Estos datos suponen que se duplica la cifra con respecto a 2013 de los onubenses que esperan a ser atendidos en los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, según anuncia el propio SAS. El CHH, complejo que engloba los dos grandes hospitales de la capital onubense, advierte que Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena cubren el 90% de la asistencia especializada y el resto es tarea de hospitales de Riotinto, Sevilla, en el menor de los casos. Este año supone un ascenso del 14%, con una media de 66 días a espera de intervención quirúrgica. Muchos pacientes advierten, sin embargo, que el tiempo de espera es muy superior. Tras el aumento de pacientes con cataratas en 2014, su tiempo de espera se ha visto aumentado en seis días más que el resto de Andalucía. En solo seis años ha aumentado en un 47% el número de onubenses que esperan a ser atendidos en una intervención quirúrgica. Las juntas de personal han advertido que al producirse la fusión entre ambos hospitales, se perderá un 10% de los trabajadores. Los colectivos de salud han criticado estos datos publicados por el SAS, quienes apuntan que solo es un maquillaje de la realidad.